está por tomar que es el estado de emergencia por unos 45 días y todo lo que conlleva a un estado de emergencia que da la potestad al gobierno central de poder tomar medidas, por ejemplo, como el toque de queda. Esta medida que anteriormente se tomó en el mes de marzo, recordemos que comenzaba el toque de queda a eso de las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana, luego se extendió hasta las 8 de la noche, pero desde que comenzamos con la fase 1, fase 2, automáticamente todo se volvió un desastre. Pero, ¿qué está sucediendo ahora? Esos comerciantes que han sido los más castillados con estas medidas, entiéndase los pequeños comerciantes y los dueños de restaurantes que mayormente abren sus puertas a partir de las 6 de la tarde hasta la tarde de la noche, entiéndase los restaurantes improvisados de comida rápida. Y en el día de ayer muchos de ellos se han estado quejando. Ahí que vamos a presentar estas imágenes, señor director, de estos comerciantes, principalmente en la provincia de Duarte, que han estado quejándose con el tema de la comida rápida. Ahí vemos unos cuantos dueños, propietarios de estos restaurantes que también pagan renta, pagan empleados. Además de eso, se han visto mermadas sus actividades porque son negocios que funcionan prácticamente a partir de las 6 de la tarde. Durante el día ellos se preparan y a partir de las 6 de la tarde que comienzan la actividad económica y estos han sido bastante golpeados. Vamos a escuchar, señor director, si tenemos también algunas declaraciones de estos propietarios de restaurantes de comida rápida. Vamos a escuchar. La situación que estamos pasando es que la medida que está tomando el gobierno nada más se basa en las pequeñas empresas de noche. Nada más es como si fuera de noche nada más que se pegara el coronavirus. Se supone que la empresa de nosotros no funciona tanto para consumo del público que vaya a los negocios. Nosotros funcionamos por delivery, como ellos acataron. Entonces ahora nos quieren cerrar a las 9 de la noche, como que ya no tenemos, para que ya no tengamos delivery. Entonces nosotros estamos exigiendo que nos dejen hasta las 12 de la noche trabajar por delivery. Porque de nosotros comen mucha gente. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Y la renta con qué la vamos a pagar? Entonces necesitamos una extensión nosotros que nos dejen hasta las 12 de la noche los delivery. Gracias. No, lo que pasa es que nada más hemos sido afectados de comida rápida en la noche. Un ejemplo, después de las 12 de la noche que se vende la comida de nosotros, entonces, ¿cómo nos va a pagar los empleados? ¿Y cómo nos va a pagar los préstamos y los baños? Entonces, explícame esa vaina. El gobierno tiene que ser reaccionable de dejarnos trabajar hasta las 12 de la noche, porque a las 9 de la noche que empiezan los pedidos, ¿tú entiendes? Entonces, a ver si es un poco flexible el gobierno con nosotros, la gente de comida rápida. La medida debería afectar los supermercados y todo otro tipo de comercio. Solamente nos está afectando ahora a nosotros, como si fuera una enfermedad que solo se contagia de noche. Entonces, deben evaluar esa parte. Sí, realmente lo que nosotros queremos es llamar la atención de las autoridades competentes para que nos tomen en cuenta, al igual que han tomado otras empresas, ya que nosotros somos empresas pequeñas, que obviamente dependemos del día a día. Tenemos empleados, los empleados tienen sus hijos, tienen su casa. Uno tiene renta que pagar tanto en el local como en los hogares. También tenemos diferentes tipos de préstamos, entonces, nosotros nos vemos, obviamente, perjudicados con este tipo de decisiones, porque es algo que no nos permite desarrollarnos. Dentro ya de la precariedad que hay en estos momentos, que la venta ha bajado mucho por un tema de la economía, nos afecta entonces el doble, por un tema de que ya no hay un horario para nosotros vender. Aunque nos quisiéramos adaptar a la medida de vender al mediodía, por el tipo de producto que tenemos, no se vende al mediodía. Es un tipo de producto que sale de noche y que si el cliente, tomando todas las medidas de seguridad que se han impuesto durante todo este tiempo, pudiéramos vender tanto por delivery como por pedidos a pasar a recoger. No tenemos que aglomerar personas dentro del local como tal. Un grupo de, ahí vimos Veloz, un grupo de pequeños empresarios de comidas rápidas. Mira, en parte ellos tienen toda la razón. Y de hecho, de hecho, se ha estado buscando la fórmula y la misma Organización Panamericana de la Salud. Primero, la Organización Panamericana de la Salud lo que ha recomendado es que el toque de queda empiece más temprano. Pero que sean sectorizados por ciudades y creo que también por renglones. El mismo presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, que lo hemos tenido en varias ocasiones en nuestro espacio, ha dicho que están de acuerdo con el toque de queda que empiece a las ocho de la noche para que durante el día, que la mayoría de comercios organizados puedan trabajar. Pero ¿qué pasa? En donde no estoy de acuerdo con algunas declaraciones que hicieron estos propietarios de restaurante y establecimiento de comidas rápidas, que se están comparando con otro negocio. Esa no es la forma. Ellos lo que tienen que abogar y con todo su derecho de que se le extienda el delivery. Yo sé que es riesgoso tal de la noche el delivery, pero sería la única forma que ellos pudieran de una forma u otra apaliar esa situación de poder vender a través del delivery hasta las doce de la medianoche. Porque como también declararon algunos de los propietarios, la comida, el producto que ellos venden no se vende al mediodía. Es un producto que la gente mayormente lo consume para la cena o para esa persona que salen tarde de la noche. Algo que sí hay que balancear y tomar en cuenta lo siguiente. Ellos venden tarde porque mucha gente de esas que salen tarde a beber, porque mayormente ese producto lo consumen después de las doce de la noche. Esa persona que anda en fiesta, que andan bebiendo, porque que trabaja no va a comer a las doce de la noche. Entonces tenemos que buscar un balance para que no se perjudique tanto la economía de estos pequeños empresarios, pero tampoco que perjudique el plan que tiene el gobierno para contrarrestar las incidencias de casos que están aumentando de forma significativa, incluso en nuestra en nuestra en la provincia de Duarte. Creo que hay que buscarle una media a esta situación y que como nosotros reclamamos al sector salud, al ministro que toma las decisiones sin tomar muchos sectores en cuenta, creo que deberían de convocar una reunión con estos sectores, no solamente de la provincia de Duarte, sino a nivel nacional, y escuchar las posibles soluciones de que no se vean tan perjudicados. Es lo que yo entiendo. Así es. De hecho, el día de ayer la Asociación de Bares y Restaurantes pidió a las distintas autoridades reconsiderar el toque de queda, razón. Vamos a recordar algo. Los restaurantes y bares, vamos a decir, abrieron por un acuerdo. Simplemente tenían que mantener los protocolos del lugar correspondiente. Lo que pasa es que algunos de ellos no lo han hecho y pues obviamente ha causado distintos desastres. Esta asociación ha estimado que si hay un toque de queda, se estima que o se pronostica el quiebre del 50% de ese sector. Si se vuelve a tomar esas medidas, recordemos que estamos hablando ya de unos cuatro meses, donde hay unos gastos fijos que ellos como propietarios deben asumir. En relación a lo que decías, la representante de la Organización Panamericana de la Salud aquí en la República Dominicana especificó que se debería iniciar, ahora que está el foco de contaminación en mayor proporción, tanto en Santo Domingo como en Santiago, ella sugirió que el toque de queda debería empezar en esas dos localidades específicamente a las 3 de la tarde. Sí, y es una buena medida porque, por ejemplo, vamos a estar claros en algo, en la parte sur del país, que son donde están las provincias más pobres, Elías Piñas, que desde el principio no tiene un acumulativo ni de 15 casos, o sea, allá no es tan necesario tomar esas medidas en torno a la actividad comercial, lo que sí hay que tener en cuenta es que el dominicano migra mucho, o sea, la gente suele ir rodando de provincia en provincia por distintas razones, y son varias cosas que hay que considerar, lo que sí que el gobierno ha dicho, que no tiene intención, el día de ayer la persona del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, ha dicho que no hay intención de parte del gobierno, actual gobierno, que va a salir en unos 30 días aproximadamente, no hay intención de cerrar las fronteras, es decir, el turismo no se va a ver afectado ni las empresas al promulgarse este estado de emergencia, lo que sí entraría en vigencia, y ya lo han confirmado, es el toque de queda, ahora, yo no sé qué tan beneficioso sería eso, porque el toque de queda se ha implementado en unas cuatro ocasiones, y vemos cómo las personas se siguen juntando, compran la bebida en horas del día, se juntan en la casa, hacen compañía con los vecinos, el dominicano busca la forma para juntarse, Roberto, sin importar que haya o no toque de queda. ¡Helous! ¡Helous! Mira, Belos, lo que tú dices, no, no estoy de acuerdo, porque el toque de queda y las medidas que las autoridades han tomado, han dado sus resultados, y hemos visto cómo se ha semicontrolado, incluso ya, por eso se tomaron las medidas de la fase 1 y la fase 2, o sea, las medidas han funcionado, las fórmulas que han hecho para contrarrestar el COVID en nuestro país han funcionado, lo que no funcionó fue la reapertura, eso fue lo que trajo, si se quiere, el incremento de casos, conjuntamente, ¿no?, como lo hemos dicho con el tema de la política. Pero, bien, vamos a ver cómo siguen los aportes siguientes. Pero el punto de implementar el toque de queda actualmente es simplemente que haya disponibilidad de cama, o sea, no es tanto controlar, es permitirle al sistema de salud que tenga cierta capacidad de respuesta. Pero es que eso, porque la enfermedad no la van a curar, no hay forma de curar y la gente se va a seguir contagiando. Ahora, mientras menos personas circulan, principalmente de noche, que es donde está el mayor foco, no es como lo dijeron los pequeños comerciantes, de día, oigan cuál es la diferencia, de día, los comercios, como lo dijo el presidente de la Confederación Dominicana de Comerciantes, Iván García, los comercios, y yo me percaté, porque yo salí a varios comercios allá en la República Dominicana, están de una forma u otra llevando los parámetros que el uso de la mascarilla, te echan manita limpia o alcohol en las manos, y tú entras al establecimiento comercial. O sea, de día hay un control, de lo bueno o malo, hay un control en los establecimientos comerciales. ¿Dónde no hay control? En los sitios donde se aglomera la gente improvisada, en los comadones, en alguna discoteca que abren de forma clandestina, en las esquinas, ahí no hay control porque tú llegas, te quitas la mascarilla, comienzas a beber y hablar, y ahí hay contagio. Sí, 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 Roberto, pero también hay que decir algo, en algunas oficinas gubernamentales, instituciones, el caso que más conozco, la Junta Electoral que está ubicada ahí en la calle El Carmen, la semana pasada ahí había gente que parecía que estaban regalando algo. O sea, que no es solamente... Esos son cosas de un día, por ejemplo, de la Junta, por el tema de las elecciones... No, 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 te estoy diciendo después de las elecciones, varios días de manera consecutiva. Yo veo que nadie... Hay los protocolos. En la Junta hay protocolos para tú entrar, tienes que entrar con tu mascarilla y tienes que higienizarte las manos. O sea, ahí están los protocolos. Donde no están los protocolos, en la gente que anda de noche, que se junta en unas esquinas, que se van para Río Fula, ahí no hay protocolo ninguno. ¿Entiendes? Sí. Entonces, esa es la diferencia, que en los negocios donde se programó la fase, hay protocolos. Y ellos son los más interesados en que hayan. Cambiando de tema, Veloz, el asunto de la Junta que tú mencionas, señores, pero la gente del PRM, de por Dios, todavía están reclamando votos. Quieren todo. Ellos quieren todo. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¿Para qué más votos? Ya ustedes ganaron. Ya el presidente, Luis Abinader, ganó. La mayoría de diputados ganaron. Para que ya los diputados de la provincia de Duarte son los que se seleccionaron por el método de Holmes y también el senador que electo, el actual diputado, Franklin Romero, ya ganó. ¿Para qué más votos? No entiendo el sentido. Es que le dan un premio extra. Es que le van a dar un año extra a su senaduría o a su diputación. Si usted saca más votos. Vamos a ver, Veloz, tanto a Dorina, que fue candidata a diputada, como el abogado de IFO, que estuvieron por la Junta reclamando todavía. Vamos a ver, señor director.